Yo me revisé ahí, así que... Eh, no tiene nada de bonus. Uy, mirá el eco. No, el eco no, el gen. Se la remando. Bueno, podemos ir acá, eh. No, podemos ir acá si no hay nadie. Que venga el lío, vene. Bueno. Se la remando el gen, mirá, se va a morir. Ah, pelotudes. Si acá no hay nadie, aprovechamos, vene. Voy a poner un ward acá por si vienen. Y están viniendo, así que nos escondemos acá en el bush. Si, mirá, mirá. Ahí, mirá, mirá la puta. Si pasan por acá, ganchazo, no? Si, si, si. Vamos abajo, mirá. Hablando de ganchazo. No, no, creo que pasen igual. Van a pasar por abajo. Si, no, no. Ya se fueron a la línea. Mirá, mirá, mirá. Ah, hijo de puta. Esa. A ver, cabe, cabe, cabe. Se muere, se muere. Se regaló. Y el Lee, la patada. No tiró nunca la patada del Lee, vene. La, boludez. Wait a minute. Se muere, se muere. Esa. Cabe, 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 cabe. Se muere. Vamos a darle. Si. Recién ahora tira, que chabón. Volvemos. Si, dale, vamos. Uh, mirá, viene. Vamos, vamos de una. Si, si, si. Que rico. Tiene que mandar primero el Lee. Bueno, en realidad no. Pancho. Ay, tiró flash. Bien, 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 bien. Puta de mierda. Descanso. Está bien, boludo. Gastó el flash. Pará, Lee, ya está. Chabón, tenía una gana de matarle. Puta de mierda. Arranca la boca. Está solita, eh. Está solita. Ah, me lo esquivó, me lo esquivó, qué puta. Nada. Eh. Anda tirándote, anda tirándote. Bueno, yo me tengo que ir, ya no. Estoy en coma, bueno. Le tiré, le tiré, le tiré. Ay, ¿por qué tiré, Geal? Soy un pelotudo. Te amo a este pelotudo, ¿no? Ya está, ya está. Barra, barra, boludo. Qué malo, qué malo. La mierda. Era obvio que había 1500 minions. Te la comiste. Me la comí. Ah, te la he comido. El karma. Creo que viene Lee, eh. Cómo le gusta el Lee, eh. Sí, sí. Sí. Barra, 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 gancho. Ah, le, 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 le. Sí, 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 sí. Barra, gancho, barra, gancho, pa. Mirá, ahí está. Eso, eso. Nada, nada, nada. No, mirá quién agarré. Barra, barra, boludo. Tomatela. ¿Qué haces? Sí. Igual sí, es re fan el Lee. Se podría ir un poco, ¿no? Sí, está re denso, boludo. Por lo menos que aguante, aquí se damos nivel 6. Ya tenemos ulti y podemos hacer más cosas, Diego, ¿no? Para. Guarda, porque un gancho y estás muerto, ¿no? Sí, sí, sí. No, me voy a mantener atrás de los minions, tranqui. Uff. Me pasó, eh. Buenísima. Qué buen combo. Le metimos un combo, boludo. Igual no sé cómo le maté yo. ¿Le tiraste Ignite? No. Ah. Le pegó un básico, pero fue como un básico re lejos. Es que creo que se acumularon todas las habilidades de Junda, ¿vale? Le pegamos todas las mías, a ver, me parece. Por eso se le bajó tanta la vida. Me compré, me compré, tío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me cago, me cago. Ay, le pimpié todo, boludo, yo. Pero, Lee, por ahí vas a venir, pelotudo. Es un forro, boludo. Es un forro, hijo de puta. Pero, ¿a dónde va? No tengo vida, papi. Ah, no, está loquísimo, boludo. Mira, la agarré, la agarré. Quiero matar al Bleach. Uh, bien ahí, bien ahí. Está solo, papi. Está solo. Ahí voy, ahí voy. Dale, dale, dale. Se muere, se muere. A ver. Ay, me la sacó el Lee de mierda. Bueno, está bien. A casa, campeón. Me salió todo mal, boludo. Ahí viene el Lee de vuelta. Me encanta, me encanta. Es un hijo de puta, boludo. Guarda, ah, guarda el gancho. Es un pelotudo, ya lo vieron, boludo. ¿No lo vieron? Ah, sí. Es que era obvio, era obvio, boludo. Al, 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 al Blitz. Tranqui, tranqui, vení que te va a tirar gancho. Cuidado. Ok, 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 ok. Ahí. Ahí, no. No me puedo mover. Le está pegando lo mínimo. Dios. Bien, bien, bien. ¿Qué jungla? ¿No tienen esto? El viejo. Mira como se la puse. Ahora vamos para el drake. Vamos. Ahora cuando venga el Lee. Me encanta descansar este manco, mirá, mirá. Toma. Vamos al drake, vamos. Uh, se regaló. Ah, sí, no. Se la repusieron, boludo. Cuidado, cuidado, cuidado. Bajaron todos, boludo. Bajaron todos. Me voy, me voy. Ay, casi le tiré el nite al Blitz. Se cayeron, eh. El Victor y el Lee se cayeron. Che, pero que vinieron? Todas las líneas, boludo. Sí, vinieron todos. Menos el top. Malardo. El tag del referee, nomás. Oh, están todos acá. No, me van a ti. Me tiraron el coso, bueno. Qué Jen de mierda. Podrías venir, Jen, eh. A dar una manito. El torre, boludo. El pelotudo. Ni siquiera le tiró la torre del otro, por lo menos. Es que no. Podría haber ayudado a alguno para que no se muera. Si él tiene la ulti que te da el escudo de ese, bueno. Pero bueno. No sé si cierre, boludo. A casa, peludo. No. No. ¡Ole! ¡Oh! Me la comí. Bien, 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 bien. Buena, buena, buena. Buena. ¡Oh! Bien el Sean. Bien el Sean. ¡Lo agarramos! Ok. el tipo de juro no llego, no llego no, me mata ay, que boludo que soy soy un tarado que acabo de hacer, boludo no, la recagué la matas, la matas a la que alguien tiene ah, no, no tengo todo en CD tengo todo en CD la voy a meter acá, pará mirá, mirá, la espero acá anda a la torre anda a la torre y espérale ahí la torre está caidísima si, pero la de yes este pajero... es que van a tirar la torre, hay que irnos boludo van a tirar la torre y nos cagan a palo está sola ah? ah no 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 es que sola, está el eco también arriba boludo si 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 no lo escuchas por el eco? dale mechi fuimos de directo encima mirá el Lee se lo van a coger que paja perder por estos pajeros eh si la verdad como le cuesta a la gente mantener la linea mira quien lo dice imbéciles que mal te pone? ponemos que si, si ya fue pues si? vamos re bien nosotros, 3, 1, 2, 1 ponemos que no, ponemos que no yo voy para mi fuá no, es que mirá mid, que paso acá boludo? si no, es que se caen a mil pedazos las otras lineas brudo, desde cuando? si o si pero ninguno va a ser para experiencia fuá lo que pega 5, 1 5, 1, no? bueno si, es imposible vamos a tirar FF porque si ya fue boludo es aburrido así la verdad ese tabo descansos de mierda boludo ponemos bolero a jugar estaba reganado boludo eh tapete de mierda se hacen los cancheros y le rompimos el culo boludo se hacen los cancheros y le rompimos el culo boludo y le rompimos